Bueno, televidentes, en este momento nos contamos con invitados especiales en nuestro magazín y para mí es un placer darle nuevamente la bienvenida al señor José Edier Gómez Espinal que nos acompaña en el magazín aquí en la tarde y además vamos a hablar temas muy interesantes como lo de la economía. Bienvenido a nuestro magazín. Gracias Caterine, gracias a ustedes que están allá detrás de las pantallas de televisión y pues sí, vamos a hablar de economía. Estamos un poquito pobres pero no importa, de eso se trata. Señor, eso es bastante cierto. Para empezar, pues es bueno contarle a los televidentes un poco los cambios que se han ido presentando durante los últimos años con respecto a la economía. ¿Qué tal los que se han sido? Bueno, ha habido, a ver, yo quiero hacerles una anotación. Primera, por lo regular los países, especialmente los países latinoamericanos han tenido momentos muy fuertes en su economía. Usted ha visto, por ejemplo, quiebras, por ejemplo, en el Brasil, ha habido quiebras en Venezuela, ha habido quiebras en Argentina, en Ecuador. Todos estos países han tenido altibajos muy fuertes. Colombia nunca la ha tenido. Colombia ha tenido una política que se ha manejado desde hace muchos años, desde principios del siglo pasado, que la economía, el peso sobre todo, no se devalúa abruptamente. Es muy triste, por ejemplo, que una persona vaya con 100 mil pesos a comprar algo que sabía que un mes antes podía comprar un mercado y ahorita ya no compra ni la mitad de ese mercado. Aquí no nos sucede eso. Aquí hay lo que Belisario Betancourt decía, la devaluación ondulantemente suave. Quiere decir que aquí hay devaluaciones, pero no se sienten. Por eso la gente realmente se extraña de que algún producto esté un poquito más caro, pero no es una cantidad de plata más caro, salvo los productos que son importados. Esos sí tienen los altibajos que tengan los países de afuera. Entonces, eso ha sucedido desde mediados del siglo pasado. Hasta ahora hemos tenido devaluaciones constantes. Durante la época, por ejemplo, de Alfonso López Miquelsen, hubo una devaluación fuerte. Hay una anécdota sobre eso y es que el rango de comparación del valor de un peso era el huevo. Entonces, cuando a uno le decían tal cosa, ¿cuánto vale? ¡Nuuh! Eso vale huevo. ¿Cierto? El peso... Y resulta que en el tiempo, y en ese tiempo, un huevo valía 20 centavos, 30 centavos, 40 centavos. ¿Cierto? Cuando llegó en la época de Alfonso López, el huevo que valía 20, 30, 40 centavos quedó valiendo un peso. Entonces, ahí fue donde la gente dijo, ahora sí el huevo vale peso. Antes el peso valía huevo y ahora el huevo vale peso. Entonces, ahí es como el momento más fuerte que ha habido de devaluación. De ahí en adelante ha habido otras devaluaciones, pero no han sido así como tan fuertes como las que se vivieron en el tiempo de Alfonso López. Pero, uno lo que siente es que cada día el dinero le cuesta menos. Eso es lo que uno siente. ¿Qué tanto? No sabemos. Pero siempre ha habido devaluación. Bien, en este momento, situándonos en esta época tan contemporánea, que la gente se ha acusado mucho de lo que se ha vivido en este año. Por ejemplo, la reforma tributaria, el incremento del IVA, de que no nos alcanza un salario mínimo para el mercado. ¿Qué decir frente a eso? Bueno, primero, el salario mínimo nunca va a alcanzar. ¿Por qué es un salario mínimo? No, y no solo por eso, sino porque es que a partir de los años 80 ha habido una determinación por la cual el salario mínimo siempre tendrá unas condiciones de que no puede subir más allá del 0.5 del nivel de inflación. Cuando algo no sube más allá del 0.5 del nivel de inflación, quiere decir que usted cada año pierde poder adquisitivo de más del 18%. Por eso, cada año, el salario mínimo va a estar siempre más por debajo de las capacidades de compra. El Producto Interno Bruto del país sube el 0.5 hasta el 1, el 2 o el 3. El salario nunca pasa del 0.5. Entonces, siempre estamos, usted nota, por ejemplo, que cuando a la gente le suben el salario en enero, él dice, esperanzado, me van a subir 30 mil pesos de salario. Pero cuando va al supermercado se da cuenta que ese con lo que compraba en diciembre le ha subido el 18, el 20, el 30% más en enero. Entonces, nunca le va a alcanzar. Eso por un lado. Por otro lado, hablando, por ejemplo, del tema de la reforma tributaria. La reforma tributaria tiene un asunto. Es que la mayoría de la gente creyó que iba a haber un salto brusco en el aumento del impuesto del IVA. No, no hubo, sino el 3%. Estaba en 16, subió al 19. Y la otra cosa es que algunas otras cosas quedaron del 5 al 8% y otros bajaron de impuesto. Obviamente no compensa la posibilidad, digamos, adquisitiva de la gente. Nunca. Eso no va a suceder nunca. Nunca va a haber la posibilidad de que usted gane lo suficiente para tener con qué vivir. Una familia no puede vivir con 800 mil pesos mensuales. No puede. Tienen que trabajar dos o tres personas en la familia para poder medio estandarizarse en un nivel de vida. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La reforma tributaria, sobre todo, tiene algunos ingredientes. Uno, aumentos del IVA. Dos, quienes suben, quienes entran en el nuevo rango que tienen que declarar. Bueno, pues, anteriormente se decía que los que tuvieran más o menos unos 70 millones de ingresos al año declaraban. Ahora no. Los que tengan 32 millones a 35 millones de ingresos al año ya les toca declarar. Así no paguen. No importa, pero ya les toca declarar. Si se pasan de una cifra, ya a usted le toca pagar. Así sean 5 mil pesos, pero les toca pagar. Pero el impuesto real que uno paga, los impuestos reales no son los de la declaración. Los impuestos reales están en el IVA, en la gasolina, en el consumo. Ahorita ya a partir del primero de julio hay que pagar el impuesto al consumo, que es el impuesto a las bolsas plásticas. ¿A quién le favorece eso? ¿A nadie? Bueno, sí. ¿A el ambiente, al medio ambiente? No, ¿cuál ambiente? Igual. Mire, lo de las bolsas plásticas, la gente no va a dejar de consumir bolsas plásticas porque le toca pagar 20 pesos. Pero el gobierno sí va a recibir, Ecopetrol va a recibir, porque esa reforma está pensando en Ecopetrol, porque el plástico es un derivado del petróleo, y entonces, obviamente, lo que sea de plástico va a tener incremento. Entonces, ellos van a recibir, y las empresas productores de plástico, es decir, que eso a la vez lo que hace es que estimula la producción de derivados de petróleo. No tiene para nada que ver con el tema del planeta. El planeta no se va a favorecer con la restricción que haya al consumo de bolsas plásticas. Ahí está. Entonces, también es como para hacer ese pequeño acto de conciencia para que los televidentes empiecen a optimizar otros insumos para pagar su mercado, que no sea el plástico. Sin embargo, pues bueno, en ese orden de ideas de todo lo que hemos estado mencionándole a los televidentes, nosotros no estamos educados qué es realmente la economía en nuestro país, sino que estamos equivocados, porque pensamos que un salario mínimo nos va a alcanzar para mercar, pagar arrendo y demás, y no estamos teniendo en cuenta que necesitamos trabajar más de dos personas en el lugar. No estamos educados definitivamente. A ver, no estamos educados para el manejo económico. A ver, los países, hay que hacer una diferencia radical entre lo que es el Estado y lo que es el país. Si usted me pregunta cómo va el país, yo le digo que es un país que va bien, con muchas atrancones, obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país feudal. Sí. De la época neolítica, que era la que nosotros vivíamos antes de los españoles, pasamos al feudalismo y no hemos salido del feudalismo. Llevamos 525 años en el feudalismo. Ese sistema feudal ha tenido algunos matices de maquillaje, maquillaje de economía, como es el capitalismo, supuesto capitalismo. Pero todas las medidas económicas que se trazan en el país no son medidas autónomas, son medidas trazadas desde otros países. En este momento, por ejemplo, a nosotros nos rige el neoliberalismo. Y resulta que el neoliberalismo es una imposición de los bancos, del Banco Central, del Banco Mundial, que ellos obligan a que estos Estados adopten estas medidas económicas, que son las que, en definitiva, perjudican a la comunidad. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo fue diseñado para fortalecer más las empresas y las corporaciones, para debilitar los Estados y, obviamente, para debilitar la sociedad. ¿De qué manera? Poner a la gente a trabajar más para que consuma más. Por eso usted me acaba de decir, un salario mínimo no alcanza para suplir las necesidades básicas. Nunca va a alcanzar. Se necesitan tres salarios, por lo menos, para que una familia de cuatro personas pueda sobrevivir. Pero, fuera de eso, se eliminan los rangos de empleo. Entonces, ¿qué están promoviendo? Que la gente sea empresaria. Pero la gente no puede ser empresaria, porque no está preparada para ser empresaria. Al país le tocó una apertura económica y no estaba preparada para la apertura económica. Estamos en neoliberalismo y no estamos preparados para el neoliberalismo. Nosotros no sabemos cómo invertir, no sabemos cómo administrar, no sabemos qué es un rango de finanza. Eso no lo tenemos claro. Por eso, siempre nos chocamos cuando nos encontramos con que por más esfuerzo que hagamos, no podemos salir adelante. La fórmula es, yo lo diría, rechazar todas estas medidas. Pero ya no las podemos rechazar nosotros. El Estado es un Estado dependiente. Nosotros somos países subdesarrollados. Nosotros no podemos producir nada industrialmente. No podemos producir. ¿Por qué? Porque hay una orden que nos impide que nosotros produzcamos... Por eso nosotros solamente exportamos petróleo, café, flores y ahora minería. Pero fuera de eso, nada más. Entonces, solamente cuando Colombia pueda ser industrializada, podrá dar el paso adelante. Pero para poderse industrializar, tiene que independizarse. Así de sencillo. Eso es bastante cierto. Recuerden que pueden escribir nuestra opinión a través de todas las redes sociales. Hoy estamos hablando de la economía. Estamos enfocándonos en la economía colombiana. ¿Cómo ustedes ven? ¿Qué mercancía en su casa? ¿Esa canasta familiar? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué me pueden contar acerca de sus productos que han subido, han bajado o se mantienen estables? Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Están habilitados. Facebook, como aquí en la tarde. Instagram, aquí en la tarde. O si prefieren escribirnos a través de WhatsApp, recuerden que también pueden utilizar este medio de comunicación. Hay un tema, don José Eder, que está manejándose mucho por estos últimos días, en especial este año y en la presidencia del señor Juan Manuel Santos, que es sobre el tratado de paz, los procesos. ¿Cree que de pronto la economía se ha visto un poco quebrantada con respecto a los procesos de paso? ¿Cree que de pronto al futuro podríamos mejorar? Yo creo que estamos mejorando y vamos a mejorar mucho más. Es decir, esto lo colocamos entre comillas. ¿Por qué? Porque es que, lo dije anteriormente, el Estado es una cosa y el país es otra cosa. Entonces, eso, si lo diferenciamos bien, nos vamos a dar cuenta que lo que haga el Estado muchas veces no es lo que hace el país. Entonces, el Estado, el único ente del Estado que puede influir en la vida del país es el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda depende del Banco de la República. Solamente cuando el Banco de la República dice subimos el 3% de intereses o bajamos el 2%, se afecta globalmente la economía en el país. Pero si el Banco de la República no toma esas medidas, porque, ya lo dijimos, tenemos dependencia, no puede afectar. Pero, aparte de eso, el nuevo ambiente del proceso de paz genera unas expectativas nuevas, sobre todo de inversión. El país, miren, Colombia es un país que el 70-80% de su economía depende del dinero que entra de afuera. Entonces, nosotros no podemos producir, no producimos. Entonces, si hay inversión extranjera, esa inversión extranjera genera más empleo, más empresa, bueno, lo que sea. Puede que no sea más barato, pero sí va a haber, por lo menos, más movimiento de dinero. Y el suceso del acuerdo de paz y el proceso de paz que inicia ha motivado a las empresas europeas, a las empresas norteamericanas, canadienses, japonesas y asiáticas a invertir en el país. ¿Por qué? Porque es que hasta hace 10, 12 años, muchos de los inversionistas, el primer problema que le ponían para colocar una empresa acá era que había guerrilla, que había mucha violencia. Ahora ya no hay. Pues, hay otros fenómenos violentos. Pero ya ese, digamos, esa disculpa mayor que era lo de las FARC ya pasa. Por eso, esta mañana estaba precisamente leyendo una entrevista que le hacen a la embajadora de Suecia, la ex embajadora, que ella fue partícipe en los acuerdos de paz. Y ella dice que lo que más le entusiasma es que va a haber más posibilidades de inversión de otros países, inclusive de otros países que nunca habían estado interesados en invertir en Colombia y que esta vez van a invertir porque ven que el país ya va en otro ritmo. Lo que pasa, lo que pasa en Colombia realmente es que hay un, ese país, ese estado, el estado y las empresas están acá, tienen un cáncer que es mucho más grande que las FARC o que cualquier guerrilla que llama a la corrupción. Y esa corrupción es la que impide que el país se desarrolle en su infraestructura. Colombia sin infraestructura no puede progresar y no puede progresar porque la mermelada, la corrupción, todas estas cosas son las que se llevan el dinero que debería estar en carreteras, en obras, en toda la cosa que debería estar para que el campesino traiga su producto a la ciudad, para que poder instalar una fábrica, por ejemplo, en la marina, instalar una fábrica en Andalucía. Todo eso hace que, como no hay infraestructura, entonces el país siempre va a estar estancado. Y ese estancamiento se debe más que todo a la corrupción, fundamentalmente a la corrupción. Así se encuentra el panorama en este momento. ¿Cómo ve el municipio de Tuluá en cuanto a la economía? Pues vea, Tuluá es una ciudad que es imagen del país, es decir... ¿Comercial? No, no es comercial. ¿No es comercial? No. No. Tuluá no es comercial. Así como le dije que el 70% en el país de los recursos económicos son de dinero que entra de afuera, así pasa lo mismo acá. Casi el 70% del dinero que se mueve son de remesas, entradas de afuera, de las familias que se van allá y bandan cada mes religiosamente sus dolarcitos, sus euros, sus cosas. O sea, Tuluá no es una ciudad comercial, Tuluá es una ciudad de rebusque. El dinero que circula, que usted ve aquí en el parque y toda esta cosa, es dinero de gota a gota. Dinero de empresas pequeñas. El comercio aquí mueve, pero no mueve tanto. Miren, la otra vez hicimos un sondeo de cuáles eran las empresas que más producían empleo aquí en Tuluá. Y solamente había dos. Una que era apuestas, que hoy es ganan, pero ya ganan es por contratos. Y la segunda, el municipio. Fuera de eso, no hay ninguna empresa que produzca empleo. Y el comercio mantiene siempre muy restringido. Todos los problemas que se tienen a nivel nacional, como extorsiones, etcétera, etcétera, aquí afectan también. Entonces, el comercio se procura que sea de muy bajo nivel. Por eso, Tuluá nunca se puede, se habla de que es una vitrina comercial. Y obviamente que lo es, para 17 municipios. Pero, no es ese su principal renglón de economía. En Tuluá hay otras cosas, otros factores, que además yo sí quiero como destacar. Tuluá es una de las ciudades con mayores capacidades creativas y productivas de todo el valle. Mire, aquí en Tuluá se producen zapatos de la mejor calidad, ropa de la mejor calidad, que se va. Todas esas para exportar. Ropa interior, ropa deportiva, ropa de uso diario, calzado. Todas estas cosas aquí se producen muy bien. Pero, obviamente, son para uso en el exterior. Entonces, en eso sí nos distinguimos. Somos muy creativos y la gente es muy echada para adelante. Usted ve, salga usted a las 4 de la tarde y encuentre una venta de arepa de cada media cuadra. Sí, señor. O de cualquier otra cosa. Señor, eso es bastante cierto. Somos del rebusque. Y de ese rebusque, pues, muchas personas han logrado subsistir hasta el momento. ¿Qué mensajes le dejaríamos a las personas que nos están viendo en este momento frente a su economía? O sea, ¿qué decirles para que de pronto logren subsistir durante estas épocas donde vivimos diferente? Tenemos una reforma tributaria que de pronto a muchos no les sirve de nada. No, a nadie les sirve realmente. Pero sabemos que hay que aprender a educarnos frente a esos procesos que viene tratando el gobierno. Bueno, yo quiero hacer como una recomendacióncita pequeñita y es... Haga un ejercicio. Merque hoy y Merque dentro de 3 meses. Conserve las listicas del mercado. Comparen. Comparen. Y se va a dar cuenta de cómo crecen los impuestos y los valores de las cosas. Un mercado de diciembre de 2016 es completamente distinto de un mercado de enero de 2017. Ha subido casi un 16-17%, más o menos. Y estamos hablando de enero cuando todavía no se aplica el IVA. Después del IVA pues aumenta el 3%. Pero una recomendación muy importante es la siguiente. Primero, lleve una lista de mercado. No se deje llevar ni por la propaganda de publicidad en televisión, ni por los impulsadores. Los impulsadores tienen que justificar su trabajo. Pero uno es el que decide. Si usted va con una lista, usted compra lo que es estrictamente necesario. Cuando vaya a comprar algún producto que sea de uso inevitable, procure buscar el que no tenga publicidad en televisión. Porque, lo voy a decirle, es una clave. Cada producto que tenga publicidad en televisión tiene el 17% más de costo. Y haga el ensayo. Coge una crema dental que no tiene publicidad y una que tiene publicidad. Y tiene el 17% de incremento. A eso sumen el 19%. Entonces, por eso usted dice, ¿por qué esto me sale tan caro? Porque la publicidad usted, usted y yo la pagamos. Esa no es gratis, la pagamos nosotros. Así que entonces, esa es una medida. Busque productos que no tengan publicidad. Que no tengan publicidad en los medios de comunicación. Segundo, lo que dije, llevar una lista. Tercero, procure comprarle a la gente de acá. Comprar los productos de acá. Son más baratos. Al campesino o al que produce aquí. Aquí la gente produce alimentos, produce muchas cosas. Cuatro. Exacto, entonces, compremosle a la gente de acá. Mire, se evita el transporte y eso es menos costo para el producto de uno. Se evita los empaques y eso es menos costo para el producto de uno. Entonces, busque esas formas de economía que son claves, que son muy grandes. Y son fáciles de, pues es de, en más. Cuando usted compra una cosa que es hecha acá, usted puede tener más confianza en ese producto. Usted tiene mucha más confianza en ese producto. Que el que ustedes dicen, que esto lo hicieron en Sopó, pero usted no sabe si es en Sopó, o es en Estrella, o es en Risaralda, o donde era que lo produce. Usted no sabe dónde es. Entonces, de esa manera usted busque productos que se ganan acá. Yo, por ejemplo, los dulces los compro acá. ¿Ves? Los de acá, me encanta. Aquí el dueño hace una dulcería deliciosa. Entonces, busquemos esos productos. Llevar lista. No dejarse llevar por impulsadores, ni de la publicidad en televisión. Procurar que los productos sean, no tengan publicidad para que de esa manera sean más baratos. Y obviamente, lleve lo que estrictamente sea necesario. Yo no sé por qué, pero parecería que los supermercados tienen, además de las cámaras de vigilancia, tienen unos escáneres que van a dar a las carteras por los bolsillos de uno. Entonces, como que cuentan cuánto es lo que uno tiene. Entonces, cuando usted sale, le queda exactamente lo del transporte. No sabemos por qué. Así usted haya dicho, yo llevo 200 pesos y me voy a gastar 120. Seguro que cuando sale, sale con 195 mil pesos gastados. No sabemos por qué. Entonces, si va a gastar 120, lleve 120. ¿Ves? Y lo del transporte y pare. ¿Por qué? Porque así nunca, nunca le va a alcanzar ningún presupuesto. La idea está entonces la recomendación para todos los televidentes. Agradecerle por habernos acompañado en nuestro magazine. Saber que este espacio siempre está abierto para que quiera compartir con nosotros. Muchas gracias, Caterina. Muchas gracias, Diana. María José no me acompañó hoy. Bueno, está bien. Sonia y a ustedes. Obviamente, muchas gracias por aguantarme estas chacharas que a veces son canzoncitas, pero que vale la pena para que tengamos de pronto una mejor economía. Muchas gracias. Ahí está entonces para que todos tengan en cuenta cómo funciona la economía en Colombia, cómo funciona en Tuluá para los que viven aquí. Pero además, esa recomendación es importante a la hora de usted ir a realizar su mercado. En especial a la hora que vamos a iniciar el mes de julio hoy. Pues que ya muchos están preparando para ir a comprar su mercado. Están preparando su lista. Pues entonces, tener en cuenta qué deben hacer a la hora de ir a hacer esas maravillosas. Ah, y lleve la bolsa. Lleve una bolsa. Lleve una bolsa. Lleve bolsa. Lleve bolsa de tela, que generalmente son muy grandes. Sí. Y pues haga el mercado que debería ser. Sigan ustedes conectados con nosotros porque ya volvemos con mucho más. Bien, agradecimientos a todos por estar. Durante esta tarde conectado con nosotros, María José. Dimos un programa lleno de mucho entretenimiento y además conocimiento. Temas muy pertinentes y definitivamente que a todos nos compete para que nos informemos un poco más, nos acerquemos a este conocimiento que a veces dejamos pasar de largo. Y bueno, para que tengan ya más claro un poco cómo está la canasta familiar y cómo pueden acceder a una cooperativa. Señores, ahí está entonces para que ustedes accedan a sus maneras de ahorro y además puedan hacer un excelente mercado en esta temporada. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Te despedimos por hoy, María José. Pero recuerden que mañana tenemos un programa súper especial de belleza para todas las mujeres y hombres que se quieren cuidar la piel y ser siempre y verse hermosos. Con ustedes estuvo María José Mendes. Caterina Guzmán, nos vemos mañana en Eso que se llama Aquí en la Tarda. Caterina Guzmán. Caterina Guzmán. Caterina Guzmán.